El accidente de tránsito se produjo a eso de las 6.30 minutos de la mañana de este martes en el puente sobre el río Terraba en Palmar Sur. Según declaraciones, un vehículo 4x4 conducido por un norteamericano de 71 años venía saliendo del sector de Palmar Sur y este se dirigía a Palmar Norte, mientras que el conductor de un Nissan identificado con los apellidos Webb de 32 años venía en el sentido Palmar Norte hacia Palmar Sur. manifiesta que de pronto el extranjero le salió y no pudo evitar colisionarlo en la llanta de atrás. Se nos despachó un incidente al puente de Terraba en Palmar Norte, encontramos dos carros livianos, dentro de uno se encuentra un masculino, consciente, orientado, el mismo presenta un trauma cerrado a nivel de tórax debido al latigazo por el cinturón. Los mismos se estabilizan y se movilizan y se trasladan al hospital Tomás Casas en una prioridad amarilla. También se traslada a un señor con golpes varios para una valoración médica, también en una prioridad amarilla. Vayan, ya tardé uno para Palmar Sur, al otro costado del puente de Terraba, en el lugar encontramos dos automóviles, un automóvil de interacción, un vehículo liviano, el cual colisionaron con dos pacientes amarillos, los cuales fueron trasladados por la Cruz Roja al centro médico de Ciudad Cortés. Webb quedó atrapado dentro del vehículo ya que presentaba golpes a nivel del brazo izquierdo, tórax y cervical, mientras que el extranjero, quien es vecino de la cuesta del Burro en Ciudad Cortés, al igual quedó en el vehículo con golpes varios. Al lugar llegaron unidades de bomberos y la Cruz Roja que estabilizaron a los afectados y lo trasladaron al hospital Tomás Casas en una condición amarilla.